Buenos días, un gusto saludarlos. Varias novedades dentro del tránsito. Es oportuno en este caso hacerle llamado a los usuarios que guarden todas las consideraciones del caso. Un tema de prevención constante con la finalidad de evitarse inconvenientes. Es oportuno en esta situación relacionada con el tránsito mantener mucha observación, cargar un vehículo en buen estado y por supuesto mantenerse atento, alerta y servicial para los demás usuarios. Esto que usted está observando, por ejemplo, es un vehículo que se quedó con desperfectos mecánicos en el sector de la segunda calle y avenida Reforma en el área de la zona 9. Como este vehículo estaba obstaculizando, se decidió con más agentes de la PMT el empujarlo y sacarlo de ruta. Esto es como una actividad diaria, si usted quiere verlo de esta manera, ir más allá del deber de las obligaciones que en este caso tenemos y por supuesto de las responsabilidades que se deben de mantener. Pero la situación en este caso, aparte del esfuerzo de mis compañeros, que son los que en este caso están poniendo toda su fuerza humana para poder retirar ese obstáculo, también está el hecho de que los conductores deben de tener sus vehículos en buen estado. Cuando usted adquiere un vehículo, adquiere una responsabilidad. El tema, por ejemplo, de que el combustible está caro y de que la situación no da para más, en estas aseveraciones o las explicaciones que algunos conductores dan, no caben dentro del marco de la responsabilidad. ¿Por qué motivo? Es porque si en algún momento usted no tiene la capacidad económica para poder desplazar o para poder dirigir o para poder movilizar un vehículo en la ciudad, es mejor que no lo haga, porque en este caso podría tener algunos problemas mucho más severos de este tema económico. Digámoslo a simple vista por este vehículo que se quedó obstaculizando, aparte de que va a atrasar y va a complicar el tránsito de los demás usuarios, está en que si no tiene suficiente combustible, en algún momento la bomba de combustible como tal se le va a dañar. Una bomba para este vehículo oscila entre 500 y 1.000 quetzales si usted lo quiere ver de esa manera más barata, pero también podría erradicar en que si las autoridades lo requieren porque obstaculiza demasiado, el vehículo tiene que ser movilizado con grúa. El mover ese vehículo con una grúa le va a tener un precio más o menos entre 1.500 y 2.000 quetzales, lo cual agravaría su situación económica. Si en algún momento ese vehículo se queda bloqueando y hay alguna acción del conductor en no tomar las medidas pertinentes desde contratar un vehículo, de movilizarlo, de la reparación mecánica, incluso en algún momento se le puede emitir hasta una multa de 5.000 quetzales. Y si lo vemos de esa manera, desde el punto de vista económico, en que muchos de los usuarios lo ven, pues va a tener serias complicaciones. Por eso el llamado es a la responsabilidad. Si usted adquiere un vehículo, adquiere una responsabilidad. Se lo vuelvo a repetir. Veamos esta situación. Se trata de un fuerte accidente de tránsito, un grave accidente de tránsito. Como usted lo puede verificar, hay líquidos derramados sobre la vía pública. Está la destrucción de dos automotores. Esto sucedió en la Diagonal 17, cerca de la 21 calle, en la Colonia Mariscal, Zona 11. Derivado de ello y de un tráiler con desperfectos mecánicos, la complicación entre Ciudad San Cristóbal y el área de la Colonia Las Charcas ha sido evidente. Estamos hablando de un congestionamiento mucho más severo, que ya en este horario empieza a fluir mucho mejor y esperamos que empiece a mejorar tras el retiro de esos dos obstáculos que usted acaba de observar. La camioneta anterior, esta otra camioneta, que quedó con destrucción en la Diagonal 17 y 21 calle, en el sector de la Zona 11, inmediaciones de lo que es un conocido colegio en ese sector. Hasta el momento no reportan personas lesionadas, pero sí hubo una interrupción al tránsito y por lo tanto el poder desentrampar todo ese tránsito que se acumuló pues va a llevar un tiempo prudencial, por lo tanto la hora pico podría extenderse para ese sector. Esto que usted está observando es un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 27.5 de la ruta del Pacífico en Amatitlán. Como usted puede verificar, pareciera que son, en este caso, o que está instalada en ese lugar una feria y no es así. Estos instrumentos, juegos o estructuras de una feria iban sobre una plataforma. En el momento de la colisión votaron todos los juegos de la feria sobre la vía pública y ello ha ocasionado que se mantenga un transitar complicado. Se lo repito, kilómetro 27.5 de la ruta del Pacífico. Imágenes que nos traslada a Roa Fred Locushon que en este caso tenía un paso en ese sector y nos mandó evidencia sobre lo que ha estado sucediendo. ¿Por qué? Porque afectó los carriles izquierdos de ambas vías. Estamos hablando tanto al norte como al sur pues ha provocado estos inconvenientes y como usted puede chequear pues esas estructuras de feria será difícil retirarlas y por lo tanto autoridades tanto de la PMT de Amatitlán como Provial ya estaban en el lugar y esperamos que en esta situación pues ya el tránsito empiece a mejorar para este importante trayecto. Asimismo nos reportaba una fuerte colisión en el kilómetro 50 de la ruta del peaje entre Escuintla y el área de Amatitlán. Estamos en este caso tratando de obtener información. Nosotros se lo enviamos tal y cual nos llegó los datos. Nos enviaron una fotografía donde hay un camión con múltiples daños. Sin embargo, no hay otra versión sobre este tema. Lo vamos a tomar como una alerta. Sin embargo, no ha estado confirmado. Se lo repito, kilómetro 50 de la ruta del Pacífico. Hemos tratado de encontrar esa información y no se ha ubicado. Por lo tanto, pues agradecemos a la persona que nos envió la información. Pero en este caso, pues lo vamos a mantener en el estado de pendiente porque no se ha logrado confirmar por otra vía. Ahora mismo estamos chequeando algunas acciones que la Policía Nacional Civil ha estado tomando en diferentes trayectos vehiculares. Hay congestoramiento vehicular en el sector de la calzada Tanacio Tzul y también en el trayecto de la calzada Aguilar Batres que en este caso pues se han dado algunas situaciones donde agentes de la Policía Nacional Civil están verificando algunos vehículos especialmente de transporte colectivo como taxis, vehículos de fletes y también motocicletas que en algún momento pues ocasionaron o van en algunas de las rutas ocasionando algunos problemas. Hay denuncias de vecinos de que no llevan placas, en otros casos que se han pasado los semáforos en rojo, algunos que van abusando de velocidad, otros que se van sobre la rienda. Lo que le estamos haciendo el llamado es a que conduzca con responsabilidad. Si en algún momento por ejemplo sucediera alguna situación de un ataque armado en el que usted no tiene nada que ver pero si su vehículo o su motocicleta no lleva placas automáticamente las autoridades están en la posibilidad de tener que pararlo y en algún momento verificar por qué motivo usted no lleva las placas de circulación vigentes. Solo haga una comparación sobre este tema, evítese problemas y evíteselos a los demás. Por favor, siga en compañía de Noticiete.